El salario mínimo tuvo un aumento del 6% para el año 2019, quedando en $828,116, más un aumento del 10% en subsidio de transporte para un total de $925,148. Así lo precisó el presidente Iván Duque. Que el aumento del salario mínimo será del 6% y tendremos el aumento real del salario mínimo más significativo de los últimos 25 años. De igual manera, el aumento que tendremos en el auxilio de transporte será del 10%, el aumento más importante en 14 años. Esto muestra que nos podemos poner de acuerdo en lo que le conviene al país, en lo que Colombia necesita, que necesitamos reactivar la economía y al mismo tiempo ir mejorando las condiciones de todos los trabajadores e ir generando más empleos formales. Se pactó un acuerdo entre el Gobierno y la Confederación General del Trabajo para establecer una mesa de diálogo y concertación para buscar una reducción del aporte a salud del 12 al 4%. Por su parte, los sindicatos no estuvieron de acuerdo con el alza del salario porque consideran que no es sustancial. Gracias. 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 Gracias.